Buenos días. Una vez más estamos frente a un engaño que se pretende perpetrar en contra de los venezolanos. La conformación de este nuevo Consejo Nacional Electoral Chavista es una demostración más de la gran alianza de la conformación de un solo bloque integrado por el régimen chavista y por la falsa posición. Quienes siguen insistiendo en esta crisis lo hacen fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, se trata de una estrategia destinada a servir del régimen para desmovilizar, desmotivar y llevar a los venezolanos a un nuevo desencanto. Es lo que nosotros siempre hemos llamado reciclaje de las instituciones. Es insistir de que ahora sí, porque habrá condiciones diferentes, entonces es importante luchar. Lo que estamos acá es frente a un acto de estafa política continuada que pretende hacer perder a la gente que por la vía del voto hay una esperanza de cambio. Veinte años de fracasos de esa política electorera, de esa política entrevista y oportunista son suficientes para demostrar que no puede haber elecciones en Venezuela, no solamente mientras esté la tiranía. Porque acá estamos frente a una vertiente de la falsa posición que establece una serie de parámetros para seguir alimentando el engaño. No es correcto decir no vamos a elecciones hasta que cese la tiranía o cese la disrupación. No es correcto tampoco decir ir o no ir a las elecciones depende de unas supuestas condiciones. Esos son aspectos subjetivos, aspectos de forma y más corresponden a la mecánica que se ha inventado la falsa oposición junto con el régimen chavista con su estructura política y jurídica derivada de la constitución chavista del año 1999 que fue producto de un parámetro constitucional, que fue producto de un golpe de estado continuado y que fue aceptado por las helias intelectuales, empresariales y políticas de Venezuela. Si nosotros entendemos que estamos frente a una construcción que lo que pretende es mantener al estado chavista no importa lo que pase, cuántas elecciones se realicen y cuántos acuerdos y tratados se puedan firmar, entonces tendremos que concluir necesariamente que la única manera de poder avanzar y poder destruir y cambiar las condiciones que hoy imperan en Venezuela serían en primer lugar el desconocimiento total y absoluto de la constitución chavista de 1999, la ruptura con el estado chavista que representa Nicolás Maduro, Juan Guaidó y la clase de chavistas, de operadores chavistas y operadores de la falsa oposición y en tercer lugar y por supuesto derivado de esto un proceso no de transición sino de ruptura con ese estado chavista. En tercer lugar una salida, la convicción de que solamente mediante un acto de guerra, mediante una salida desde fuerzas será posible proponer, impulsar real materialmente el cambio político en Venezuela. Planteado de esta manera pareciera que nosotros estamos haciéndole una apología a la violencia. Lo que estamos haciendo es explicar que en las actuales condiciones se necesita romper con esa expresión de la mafia política que gobierna Venezuela, que son sus grupos y sus bandillas militares. Estamos hablando de un estado que se ha apropiado de las armas de la república para someter a la mayoría de la población venezolana. La única manera de romper con este esquema es mediante la participación y la conformación de un ejército profesional, de un ejército, de una expresión militar que sea realmente imponente y que pueda realmente romper con ese esquema que se le ha impuesto a los venezolanos. No es por la vía de unas elecciones. No es por la vía de llevar la decisión de distraer y de confundir a la gente por los mecanismos de unas supuestas condiciones. Nos parece que es absolutamente lastimoso el papel que juegan algunos venezolanos para prestarse a ser parte de este ejercicio de oportunismo político, de esta nueva estafa. Inclusive, uno de los miembros, de los rectores de este Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez, se da el lujo de decir públicamente que la constitución, pues, no la respetan ni siquiera los chavistas y que, en realidad, es prácticamente un tributo a lo que real, a lo inexistente. Entonces, ellos saben que se va a ir a una gran enmascalada, se va a ir a una expresión de caricatura de una elección, pero por la otra parte, la falsa oposición que quiere, intenta, pues, aparecer como desligada de esto, pero que va a enviar a sus activistas, a sus operadores políticos a postularse de manera individual o con partidos regionales o partidos fantasmas, que ya lo han hecho en otras oportunidades. Esta falsa oposición sabe que necesitan ser parte de esa nueva Asamblea Nacional para seguir parasitando y nedrando de las migajas que caen de la mesa chavista. Esto es inaceptable, nosotros tenemos que denunciarlo y la manera de plantear esta confrontación no es por la vía de pedir un mejoramiento de esas condiciones electorales, ni es tampoco con el engañoso llamado a convocar elecciones una vez que ocurra el cambio de gobierno. Venezuela necesita una ruptura definitiva con el Estado chavista y esto va a tomar un proceso intenso de reconstrucción de la República, de reconstrucción de instituciones que al día de hoy no existen, de un poder mundial, de un poder civil y por supuesto de un poder militar que esté al servicio de la República. Insistir con las mismas ceses que son engañosas de unas supuestas condiciones electorales o de un cese a la observación como una precondición para ir a unas elecciones, lo que hacen es promover la desmovilización de la gente, promover una nueva ilusión. El llamado que nosotros estamos haciendo es a romper con este discurso, es a desnudar el oportunismo político que durante más de 20 años le ha servido por igual tanto al régimen chavista como a las más o menos.